Esta es la historia de Kun el Norteño, que por intentar ching*** a su hermana, lo exiliaron de su familia, y al final la pobre María se fue. Ahora si, después de un primer capítulo apresurado y un segundo que iba mejorando, puedo confiar en que el tercero le ha hecho justicia a la obra original, y es que ya va tomando el rumbo la historia, sin dejar muchos detalles fuera y resumiendo inteligentemente el capítulo. En este episodio tenemos un mayor enfoque en Kun, quien de forma superficial nos han dicho que es fuerte, es confiado y abusa de vanagloriarse por su inteligencia, pero que es una actitud que ha ganado después de un trágico pasado donde pareciera que el ser muy astuto le ha terminado jugando en su contra, y llevándole a ser traicionado por alguien en quien confiaba profundamente. Es ahí donde notamos que la mayor virtud de Kun también puede ser su peor defecto, y es que es tan desconfiado de los demás que termina rechazando la lógica a favor de solo creer en sí mismo. La prueba que se enfrentaba a cada equipo era abrir una puerta entre 12 en un lapso de 10 minutos como máximo. Si se pasan de tiempo morirían instantáneamente, y por previas pruebas se puede deducir una pista adicional. Todos los que han fallado duran más de 5 minutos haciendo la prueba. Esto solo lo recalca otro regular que le expone esta idea a va mi compañía. Pero Kun y su mecanismo de autodefensa rechaza el poder confiar en las palabras de alguien más. Pero ¿cómo poder encontrar la correcta entre 12 opciones solo con esas pistas? Por supuesto Kun, quien tiene que analizar y encontrar una respuesta lógica, escarba entre todas las posibilidades sin encontrar una respuesta. Y aunque la lógica le dice que esto debería ser sencillo, y confía en las pistas que dicen abrir una en menos de 5 minutos, su miedo a desobedecer a su madre, que le ha pedido que no confíe en nadie, y el rostro de esa querida persona que se fue de su vida por una aparente mala decisión, hace que sus miedos le incapaciten para poder salir exitoso de esto. Repentinamente el gran líder, Rack Radreiser, en un acto de extrema genialidad, elige una puerta al azar faltando un segundo para que concluyan los primeros 5 minutos, y con éxito logran aprobar la prueba. Kun no se lo cree porque fue un chilipazo el que lograran pasar, pero el mismo instructor le confirma a Kun, que ser extremadamente inteligente no es suficiente para subir la torre. En algunas ocasiones, se necesitan de aliados que compensen sus debilidades para poder progresar. Todas estas escenas son el catalizador para que comience el desarrollo de su personaje. La tortuga azul no es un simple genio egocéntrico, en el pasado sucedió algo que lo formó de la manera en que es ahora, y en el futuro la misma torre le impondrá pruebas que le terminarán cambiando irremediablemente, ya sea para bien o para mal. Y ahí nos abre la puerta a la frase que el eroro le dejó a Bam anteriormente, no es recomendable acercarse tanto a Kun. Por si algo es claro, es que Bam tiene la capacidad de poder generar un cambio no solo en la torre por su estatus de irregular, sino entre aquellos que se le acercan por su inocente ignorancia de este nuevo mundo el cual aún está tratando de acostumbrarse. De esa forma pasamos al siguiente gran evento. Debido a una prueba que terminó en masacre en otro sector de pruebas, tres nuevos prospectos se unirán a la tanda de regulares que atraviesan pruebas junto a Bam. Pero para poder continuar se les propone un juego para equilibrar las cosas, un juego opcional donde el equipo vencedor habrá pasado automáticamente el resto de pruebas y podrá ascender al siguiente piso de una vez, el juego de la corona. Y es aquí donde seriamente podemos decir qué tan atrapante puede llegar a ser este ánimo, ya que en el mangua, nuestra este evento como el intermedio narrativo que va a alterar las cosas a como se nos viene presentando la historia hasta el momento, habiendo cambios bruscos en la determinación de varios de los protagonistas y aparición de algunos personajes inesperados que no pensábamos volver a ver tan pronto. Asimismo vemos como la acción y las luchas se mezclan con estrategia, algo que sobresale siempre en Torre de Dios. Ya que en estas primeras partes, el más fuerte no es quien gana, sino el que tenga un mejor plano. Y es todo un deleite conocerlos, ya que al mismo autor se esfuerza para que el lector pueda ir deduciendo qué es lo que va a pasar y cómo podrían llegar a salir triunfantes. Y es ese estilo de manejar tensión y sorpresa el que hace tan buena esta obra. Y esperemos que eso también se mantenga igual en el ánimo. Pero para poder demostrar esto tendríamos que esperar al próximo capítulo, ya que los primeros concursantes que vemos en este tercer episodio desde allá se miran casi invencibles. Y es que si antes vimos a Anak y Hatsu que eran como leones entre ovejas, aquí vuelven a demostrar que pueden ser el equipo de regulares más poderosos de este sector de pruebas. ¿Cómo podrá Bam y compañía vencer a estas feroces bestias que se han hecho con la corona? Y así concluye este tercer episodio que igualmente ha animado seis capítulos del manhwa, pero que no siento que hayan dejado nada por fuera. Más bien la animación y ambientación de los pensamientos y flashback de Kuhn han superado la forma en que se nos expone en el cómic original. Y se nota que no se han comido el presupuesto innecesariamente, ya que los movimientos de las luchas sí se miran bien trabajados y demuestran muy bien lo brutales que pueden llegar a ser uno de estos regulares al momento de entrar en combate. Creo que para los que están aún dudando de si seguir o no esta serie, el todo o nada es el siguiente capítulo, que como dije tiene la ardua tarea no solo de demostrarnos increíbles secuencias de lucha, sino que podemos esperar un giro de tuerca a la ya establecida mecánica de pruebas tras pruebas que hemos visto en estos tres episodios. Confiemos en que Crunchy finalmente haya hecho algo bien y que tengamos un cuarto episodio que cumpla como este tercero. ¡Gracias!